Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a las multitudes como a las estrellas en perpetua eternidad. Daniel capítulo 12 versículo 3 Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado al último capítulo del libro de Daniel y es un privilegio poder cerrar este estudio con ustedes. Quiero darle la bienvenida a mis amigos de esta pequeña mesa, una mesa de discusión y gracias nuevamente por habernos acompañado durante este interesante estudio del libro de Daniel. Pienso que nosotros hemos sido bendecidos, no sé ustedes, pero en el compartir hay bendición. Y entonces vamos a entrar al último capítulo del libro de Daniel. Y el estudio que vamos a hacer lleva por título del polvo a las estrellas. Un título bastante sugestivo, ¿no? Entonces vamos a comenzar y por supuesto como lo hemos hecho en todos los programas anteriores queremos ser nosotros instrumentos de Dios y para eso vamos a orar para que el Espíritu Santo nos haga instrumentos suyos, nos permita tener mentes claras, hacer aportes que tengan trascendencia y también orar por quienes nos observan y nos escuchan para que ellos también puedan recibir esa influencia del Espíritu Santo para poder cerrar con broche de oro el estudio del libro de Daniel. Fanny, nos diriges en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Nuestro Dios ha sido muy bueno, Señor, con nosotros al poder darnos la inspiración, Señor, para poder entender cada uno de estos capítulos. Ya estamos por cerrar este estudio, Señor, pero danos también de tu Espíritu Santo para que al comentar, Señor, puedan ser tus palabras, tus ideas y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos y al igual a aquellos que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegamos al capítulo número 12 de Daniel. Un capítulo relativamente corto, ¿no? Pero que no por corto deja de ser valioso. Fanny. Bueno, vemos que durante todos los capítulos siempre vimos a un poder, a un gobernante pagano, pero en el capítulo 12 vemos que hay un gobernante diferente, un gobernante divino, alguien que vemos claramente que es Dios ahora el gobernante. Entonces, creo que es un capítulo donde aprenderemos mucho más acerca de lo que en realidad el Señor tiene para nosotros. Muy bien, definitivamente, porque dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege, ¿qué? A tu pueblo, ¿no? Entonces, qué bonito pensar, aunque debemos ser conscientes de que esta no es otra visión. Volvemos a explicarlo. Hemos venido con una visión que empezó en el capítulo número 10, el 11, que en el anterior quedamos así como que muy conflictivos, ¿no? O sea, guerras, conflictos, pero aún ahí encontramos lecciones valiosas y ahora vamos a cerrarlo. Algo que te llame la atención, Nayeli, de este capítulo. Bueno, de este alguien que menciona, Fanny, dice aquí que llega como, pues llega para tomar el poder, para tomar el control de esta situación que se ha venido relatando en los capítulos anteriores, pero aparte de tomar el control y de tener el poder, este alguien llega también para enjuiciar. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba el pastor en el versículo 1, dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, que es este alguien del que estamos hablando, el gran príncipe que estaba en parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro. Entonces, pues, qué bonito poder encontrar aquí que va a venir alguien, Miguel, que va a venir con mucho poder, que va a tomar el control y que va a llevarnos a un juicio. Ok, efectivamente, tenemos entonces aquí a Jesús, ¿no? Miguel es una referencia a Jesús, se le dan varios nombres a Jesús en el Antiguo Testamento, pero aquí vemos a alguien que viene a libertar, ¿no? Que viene a ejercer autoridad, pero es una autoridad que si lo comparamos con Daniel 2, que lo estudiamos hace varios programas, vemos aquí prácticamente que hace referencia a esa piedra, ¿no? Quizás para visualizarlo, esa piedra que viene y que no es cortada por mano humana, que es un poder divino, que viene e instaura algo que ahora sí va a permanecer para siempre, ¿no? Pero algo interesante es aquí que nos habla de libros, ¿no? Y entonces aquí aparecen registros que efectivamente, como mencionas tú, nos hacen referencia a una verificación, ¿no? Es decir, ¿quiénes serán librados? Los que estén en ese libro, la pregunta es, ¿qué libro es y qué registro se llevan ahí? Quizá antes de pasar directamente al libro, me gustaría hacer un comentario sobre de qué serán librados. Habla acerca de un tiempo de angustia cual nunca fue. Esta expresión, tiempo de angustia, parece ser que Daniela rescata de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 30, habla acerca del exilio y de cómo Dios no promete rescatar a las personas del exilio. Pero curiosamente, en el versículo 7, habla acerca precisamente del tiempo de angustia y nos dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante de él. Tiempo de angustia para Jacob. Y más adelante, Jesús, en el capítulo 24, en el mítico capítulo 24 de las profecías del fin de Mateo, rescata Jesús exactamente la misma frase. En el versículo 21 de Mateo 24, dijo Jesús, Pero lo que más esperanza me da a raíz de esto es precisamente cómo termina Jeremías 37. Jeremías 37 dice que no habrá un día tal como él, pero de ese día el pueblo de Dios será librado. Y Mateo 24, en el versículo 29 y 30, dice que inmediatamente después de esa tribulación se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Los libros de los que habla aquí el profeta no son más que dos libros que aparecen reiteradamente en la Biblia, que son uno, el libro de la vida, en el cual Juan se explayaría bastante acerca de ese libro. Y otro libro, que es al parecer el que aparece aquí y también tiene sus referencias en Juan, es el libro de los registros, de todo lo que ha pasado en la historia humana, de cada decisión buena o mala que se ha tomado, de cada momento en que decidiste o no, por El Salvador, por Miguel, por aquel que se levantó para defenderte. Efectivamente, y es importante comentarles a nuestros queridos amigos que nos observan y que nos escuchan, que Daniel es muy valioso, pero Daniel en la línea profética está muy conectado con Apocalipsis. Yo recomendaría a aquellos que nos ven, que terminando este estudio, buscaran la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, porque se conectan de una manera muy importante. Pero en medio hay un conector que precisamente es Mateo 24, cuando el mismo Jesús, en su función de profeta, hace una conexión entre las profecías del Antiguo Testamento y lo que Juan precisamente va a ver. Y entonces podemos mencionar, por decir que en el capítulo 17, el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 8, se nos menciona este libro. Dice, Los hijos fieles de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Y si recordamos bien, en Mateo 24, en los últimos versículos, se da la indicación de que como cristianos vayamos y hagamos discípulos a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la evidencia para estar en este libro de la vida? Es aceptar a Cristo Jesús y qué? Y según, es un estudio que se puede hacer más adelante, pero me gustaría conectarlo a este asunto de la aceptación de Cristo Jesús y entregarle nuestra vida a través de qué? Del bautismo. Ese bautismo es el sello que ponemos cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús. Entonces, efectivamente, también debe haber otros registros, porque no solamente miramos a los salvos, sino que hay que ver a todo el mundo. Y entra el otro libro que tú mencionas, que hay alguna referencia, la guía que estamos siguiendo nos lo menciona, voy a mencionarlo. Aparece Salmos 56.8, Malaquías 3.16, Isaías 65.6. Hablan también de un registro que hay, de la vida de todos, porque para juzgarnos debe haber evidencias. Y no solamente serán librados los buenos, sino que al ser librados los buenos, eso significa que algunos serán dejados. Y la pregunta es por qué son dejados. Y entonces, Ebra, entra este registro de las memorias, donde se registra Dios fielmente todas las acciones de los hombres y que servirá. Nuevamente, hay que conectarlo con el libro Apocalipsis en ese milenio que se habla cuando los fieles de Dios vayan al cielo. Serán esos registros los que se abrirán para que los hijos fieles de Dios puedan ver por qué los otros no están con nosotros, por qué no llegaron aquí al cielo. Entonces, hay un libro que sirve para que ellos observen que realmente todos aquellos que se perdieron, que no accedieron a la salvación, no es porque Cristo no quiso salvarlos, sino porque en este registro vamos a poder observar su conducta y su corazón. Y diremos, definitivamente Dios quiso salvarlo, pero Él no quiso. Entonces, son dos libros muy valiosos que están presentados aquí en el libro, ¿en el libro qué? En el libro de Daniel. Bien, perdón, amigos, vamos corriendo porque hay muchas cosas que encontrar acá. Pero nos gustaría finalmente mencionar también que aquí aparece otro elemento importante, que es la qué? La resurrección. Es una referencia muy clara, lo estudiamos, que quizás es la referencia más clara a la resurrección y volveremos a esto un poco más adelante. Pero quisiéramos preguntarle a nuestro especialista, porque aquí aparece algo importante. Vamos a encontrar que aquí se le da una orden a Daniel, ¿qué es que qué? Que selle. ¿Qué significa sellar? Pues como que ocultar, como que déjalo ahí, no es para ti. Y entonces la pregunta que tenemos para nuestro especialista es, ¿por qué el libro de Daniel será sellado hasta el fin del tiempo registrado en Daniel 12.4 y Juan 14.29? Repito otra vez la pregunta para nuestro especialista. ¿Por qué el libro de Daniel será sellado hasta el tiempo del fin registrado en Daniel 12.4 y Juan 14.29? Es decir, esto está muy bueno, ¿no? Y me imagino a Daniel escuchando todo esto y tratando de entender, y wow, qué mensaje tan hermoso. Y luego Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Calmado, compañero. Olvídate de esto, séllalo. Entonces vamos a ir con nuestro especialista para que nos dé un poquito más de luz sobre esto. Regresaremos a mencionar algo acerca de la resurrección, que creo que es un elemento muy hermoso, importante en esta profecía. Y entonces nos abocaremos a ver este asunto del libro sellado y ese tiempo de espera que se menciona aquí. Así que, especialista, si nos puedes ayudar con esta pregunta, te lo agradeceremos. En el contexto y el conocimiento que tenemos ahora del libro de Daniel, es importante considerar estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Bueno, voy a leer en el capítulo 14 y el versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es muy importante esa confianza que tenemos en la profecía. Y fíjense ustedes la importancia que tiene al llegar al final del libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 4, la importancia que tiene esta declaración. Uno de los elementos más importantes para mí, para creer en la profecía del libro de Daniel, es que efectivamente, las profecías de Daniel quedaron como guardadas por siglos. Nadie se ocupaba de ellas. Otros temas eran estudiados y otros temas eran los desafíos de la teología. Pero acercándonos a lo que en la Biblia se conoce como el tiempo del fin, hubo un gran despertar en las profecías de Daniel. En más de 60 lugares alrededor del mundo, comenzó a haber un interés especial. Ya estaba dicho, cierra el libro. Sella las palabras hasta el tiempo del fin, cuando se aumente el conocimiento de la profecía del libro de Daniel. Y así ocurrió. Agradecemos a nuestro especialista por darnos esta orientación, que vamos a retomar en unos momentos más adelante, unos minutos más adelante, porque dejamos un asunto muy, muy importante. Versículo 2 del capítulo número 12 de Daniel. Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero quedémonos con los que son despertados para vida eterna. ¿Qué cosas hermosas encontramos aquí, Fanny? Bueno, vemos que aquí puede que la muerte, y pueda decir que termina todo acá, pero para aquellos creyentes fieles, sin duda existe la promesa de que en algún tiempo habrá esa resurrección y pues que el enemigo pues ya va a quedar vencido. Es como que la muerte es un enemigo vencido, ya que Jesús resucitó también después de tres días. Entonces, volvemos al versículo donde dice que se levantará Miguel, nos da esa promesa de que la resurrección nos da un poco más la esperanza, y no de que todo termine en la muerte, sino que nos da la esperanza. Ok, muy importante que este conflicto trasciende este mundo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Oye, si hemos estudiado en el libro de Daniel, ¿cómo se han ido cumpliendo todo lo que dice? Pues tenemos la certeza de que esto también se cumplirá, porque así como se cumplieron tal cual las profecías que se vieron en Daniel 2, en Daniel 7 y 8 y parte del 9, pues tenemos esa garantía, ¿no? Respecto a lo que decía Fanny, a veces para el cristiano, para las personas en general, es difícil aceptar la muerte. No es algo que nos gusta, no nos agrada la idea de separarnos en un tiempo indefinido. Sin embargo, incluso para Daniel, tanto Dios como el ángel le explican que es algo necesario, que es algo que él también va a tener que sufrir finalmente. Pero aquí me encanta la frase de un filósofo alemán que dice la muerte es importante, la muerte es necesaria porque solo donde hay sepulcros puede haber resurrecciones. Entonces, es importante mirar esto que la muerte al yo, la muerte al yo pasado, es necesaria para que Dios haga una transformación y Miguel se pueda levantar en nuestros corazones. Y efectivamente mencionamos anteriormente este asunto de que la evidencia de que estamos en ese libro de la vida es el bautismo y el bautismo es un símbolo de muerte al pecado y resurrección en Cristo Jesús. Entendemos que no nos gusta la muerte y que lloremos, ¿no? ¿Por qué qué? Porque no fuimos hechos para morir. Pero en Cristo Jesús tenemos esa confianza. Por eso el cristiano ante la muerte llora y sufre, pero no es un sufrimiento y es un llanto desesperanzador. No sé si se diga así, pero lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que un día no volveremos a gustar la muerte. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, pareciera que estamos hablando aquí de una resurrección y que con eso se va cerrando, estamos cerrando a algo, pero no es así. Estamos hablando de una resurrección, pero ¿para qué vamos a resucitar? ¿Qué hay después de la resurrección? Entonces nos podemos guiar o podemos enfocarnos en el versículo 3 del capítulo 12, el cual nos dice Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, aquí encontramos otra palabra importante que es eternidad. ¿Vamos a resucitar para qué? Pues para vivir por la eternidad en los cielos con Cristo Jesús, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Todas estas cosas que hemos visto de las luchas, de los conflictos, de la opresión, de la persecución que pasó el pueblo de Dios, van a quedar ya sepultados. Vamos a ir a un lugar eterno donde todo será como Cristo Jesús lo planeó desde un principio y es algo muy esperanzador para cada uno de nosotros. ¿Qué hay más allá de la resurrección? Muy bien, quizás, mientras tú mencionabas eso, quiero guiar a nuestros espectadores a Apocalipsis 21, que precisamente es la explicación más amplia de este versículo. Dice Apocalipsis, último libro de la Biblia 21, versículo 1, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces es lo que tú dices, no es decir, va a ser la restauración final, ya no va a haber conflicto, es decir, es el sumo bien, ¿no? Y luego terminamos con la parte más hermosa que es la oportunidad de vivir por siempre en un mundo tranquilo, ¿no? Porque pensar vivir por siempre en un mundo conflictivo como que no es muy esperanzador. No, como que nadie quisiera estar allá, ¿no? Exactamente, aunque la humanidad siempre ha hablado de vivir eternamente, pues vivir en una, tener una vida eterna donde vas a morir a los que amas, donde ves sufrimiento, pues no es muy alentador, ¿no? Entonces es hermoso. Y entonces en este clímax viene lo que nos habló nuestro especialista, ¿no? Se le dice a Daniel, Daniel, discúlpame, pero tú sella. ¿Por qué se lo diría? No porque Dios no quería que hubiera bendición, sino que esta también es una profecía, porque como mencionó nuestro especialista, iba, estas profecías, este mensaje tan hermoso, aparentemente iba a quedar olvidado, iba a quedar guardado, ¿no? Y entonces permanece durante muchos años, la gente no hablaba de Daniel, era un asunto que no se trataba, pero luego, en otro momento de la historia, todo esto vuelve y empieza nuevamente a hablarse de eso. ¿Quieres comentarnos un poquito sobre eso? Así es, el versículo 9, creo que es la clave para esto, el varón le responde, Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hay un juego de palabras interesante, ¿no? Tiempo del fin y fin del tiempo, que no es lo mismo. Este tiempo del fin comienza en Apocalipsis, curiosamente, como decíamos en el segmento anterior, están íntimamente conectados. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, Juan tiene una visión que es asombrosamente similar a lo que vio el profeta Daniel. Leo del capítulo 10, en el versículo 5, que el ángel que vi tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y sigue más adelante, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y entonces el ángel invita a Juan a comerse el libro, a devorarlo, a leerlo, a volverlo a estudiar. ¿Para qué? Para romper el sello y las profecías, las fechas que aparecen aquí, más adelante pudiesen entenderse, pudiesen cumplirse, ¿no? Entonces se abre el periodo del tiempo del fin, que a partir de aquí hacia adelante, las profecías ya irán para terminar la historia humana. Y creemos, por la interpretación que le damos como iglesia, que este tiempo del fin comienza en el año 1798, con la herida de muerte a la bestia, con la caída finalmente del poder hegemónico de la iglesia papal, ¿no? Del poder de la Roma papal. Y a partir de esto, las siguientes fechas de cumplimiento serían en torno a 1844, a la venida finalmente del juez, que el juez finalmente abriría los libros y todas estas cosas maravillosas. Sí, efectivamente, quizás para nosotros decir, oye, pero el tiempo, el fin empezó hace tanto. Nosotros vivimos atrapados en tiempos, ¿no? Para nosotros mil años, pues es mucho, ¿no? Pero recordemos que si nosotros seguimos la cronología bíblica, nos encontramos que antes de Cristo, según la cronología hebrea, son más o menos cuatro mil años. Entonces, realmente las cosas se han ido desenlazando de una manera. Si lo comparamos con los años que vieron antes de Cristo, desde la creación hasta la encarnación de Cristo, hablamos de que ahora estamos corriendo mucho porque no llevamos prácticamente, llevamos la mitad del tiempo y ya estamos en la última etapa. Lo vemos en la estatua de Daniel 2, donde este evento está prácticamente, lo mencionamos en el, tú decías en las uñas, yo decía en el mugre de las uñas de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, efectivamente, y es precisamente cuando el papado pierde esta hegemonía que empieza lo que se conoce como la reforma, ¿no? Y esta reforma es cuando la gente vuelve a la Biblia y Daniel vuelve a aparecer. La gente empieza a decir, bueno, esto es importante, vamos a estudiarlo. Y es cuando se retoma este asunto del libro de Daniel y creemos que es muy importante para nosotros hoy, ¿sí? Como menciona, algunos afirmaban que este aumento de la ciencia, hablaba de las ciencias humanas, ¿no? De la tecnología, pero si estamos en el contexto de la profecía y estamos hablando de asuntos espirituales, entendemos que aumentaría la ciencia del libro de Daniel. Es más, para nuestros amigos, algunos han querido atacar el libro de Daniel como un libro profético. Y durante muchos tiempos se mencionaron aparentes errores en el libro de Daniel y se cuestionó si el libro de Daniel era inspirado por Dios. Pero es precisamente después de la reforma y a través de ciertos hallazgos arqueológicos que se comprobó la veracidad histórica y del mensaje del libro de Daniel. Y eso hace que Daniel se volvió, ¿qué? Aún más relevante. Queremos ir cerrando y entonces tenemos que a Daniel se le dice que hay que esperar, ¿no? Y se le mencionan muchos días, ¿no? No vamos a entrar en todos estos. Ya sabemos que 1,292 días, perdón, 92 días, si hacen referencia a estos periodos de tiempo de la hegemonía papal. Pero quiero que cerremos con el 12. Bienaventuró el que espere y llegue hasta 1,335 días. Si nosotros seguimos la línea profética nos daremos cuenta de que este periodo terminó en 1,843, que es cuando surge un movimiento que entiende este asunto tan importante en Daniel del juicio y que empieza a entender la historia en el contexto del gran conflicto entre Dios y Satanás que terminó en esta tierra. Y para nosotros es importante esta fecha porque es cuando nosotros entendimos que terminó la profecía de las 2,300 tardes y mañanas en 1,844 y empezamos la última etapa de esta tierra, el juicio investigador, cuando cada caso se estará cerrando en preparación para la segunda venida de Jesús. Eso lo menciono en el contexto profético, pero me gustaría que ahora ustedes me mencionaran ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo hermoso? ¿Cuál es la lección con la que ustedes se quedarían al poder cerrar esta profecía de tres capítulos que podemos decir la profecía en espacio, no en tiempo, pero si más extensa, en narrativa? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué se quedarían ustedes? ¿Quién quiere comenzar? La lección que puedo sacar de todo Daniel es que todas estas cosas que quedaron aquí escritas por algo están, que es para nuestra enseñanza, para recordarnos y no olvidarnos que así como Dios estuvo con ellos, estará con nosotros, que no importa qué esté pasando actualmente, quién esté reinando, quién no, quién suba, quién baja del poder, debemos estar tranquilos y nunca perder la fe, la esperanza, estar siempre en constante oración y en comunión con Dios para que eso nos pueda dar una tranquilidad de no importa el porvenir, sabemos que Dios siempre está al frente de nosotros librando cualquier batalla. Alguien en 30 segundos que nos diga su lección. Bueno, yo me quedo con la palabra esperanza, el libro de capítulo 12 de Daniel, pues nos da una esperanza de que aquel que murió por nosotros está pronto a venir y aunque pase lo que pase hay que mantenernos fieles. Al igual que Daniel, nosotros somos príncipes de Dios en el exilio. Muy bien, últimas palabras, y en los últimos días te levantarás para recibir tu heredad. Que todos nosotros, estemos vivos o no, estemos listos ese día cuando todo sea restaurado para recibir la heredad de la vida eterna. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este maravilloso estudio del libro de Daniel. Gracias por ver el video.